Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy lo que os traigo son mis últimas compras de Aliexpress que tengo que decir que últimamente no compro mucho ahí porque desde que compro en sí, aquí compro mucho menos porque todo lo que compraba en Aliexpress lo compro ahora allí porque prefiero, la verdad me gusta más. Pero he cogido alguna cosa y la verdad es que me ha parecido interesante y quería enseñarosla. Es casi todo por así decirlo lo mismo pero merece mucho la pena y por eso he querido hacer este vídeo. Ya os he dicho muchas veces que una de las cosas que yo más me cogía en Aliexpress era bisutería. Así que quise probar con, en vez de bisutería porque ya sabéis que la bisutería dura dos días y a mí no me gusta estar poniéndomela y quitándomela. O sea, cada vez que vaya a ducharme no puedo estar quitándome las cosas porque al final luego no me las pongo y bueno, es un rollo realmente estar poniendo y quitando. Así que quise probar con la bisutería pero de acero inoxidable. A ver qué tal era y tengo que decir que por ejemplo este es uno de ellos de los que me cogí en Aliexpress y ya lo llevo puesto como tres semanas más o menos, no sé exactamente y tengo que decir que está exactamente igual y de precio es un poco más caro. De todas formas os voy a ir dejando los enlaces en la cajita de información todo lo que siga, os lo voy a dejar allí, pero de precio es poco más, o sea que merece la pena porque si valen dos euros incluso más, si me está durando más tiempo ya estamos ganando todo. Así que os voy a empezar a enseñar lo que yo me cogí de bisutería y luego también hay alguna otra cosa más que ya voy a aprovechar y la voy a meter aquí. Y lo primero que os quiero enseñar es este anillo. La verdad es que está todo en las bolsas, debería haberlo sacado para no hacer ruido pero bueno, voy a empezar. Lo primero es este anillo, a ver, voy a ponérmelo aquí que es chulísimo, va así como si fuese una cadena dorada y este ya me lo he puesto varias veces y está intacto, o sea, sigue igual e incluso me he echado, ahora que nos tenemos que desinfectar tanto las manos me he echado al dejar desinfectante y es que no se ha puesto feo y realmente no es que sea caro la bisutería de acero inoxidable, me sorprendió y merece la pena, yo de aquí en adelante me la voy a coger así porque la otra es que me duraba nada, enseguida se pone fea, ya lo sabéis. Lo siguiente que me cogí, esto sí que no lo he usado todavía porque esto me llegó de lo último y tengo que decir que le veo como un poco menos de calidad aunque en la descripción también pone que es de acero inoxidable así que lo probaré y a ver qué tal. También son anillos, van, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco anillos que tengo que decir que algunos no sé, es que son demasiado pequeños uno es ese otro es este que va como si fuese una luna otro es este de aquí, a ver si lo veis bien que lleva también una piedrecita la verdad es que no me han gustado mucho otro es este de aquí es que así, finito y luego está este que este no sé dónde me lo voy a poner porque no me coge ni en el meñique bueno, son así, son cinco anillos pero no sé, la verdad es que los veo un poco malos me recuerda a los que he comprado siempre o sea, no se ven de mejor calidad pero bueno, cuando me los ponga ya os iré contando qué tal van ahora lo que os voy a enseñar son dos piercings para el ombligo que me cogí uno es este de aquí, este no es dorado este va así emplateado y lleva como una piedra es que no sé si lo apreciáis pero la piedra es como rosa, más o menos no sé este es así, un piercing normal y luego quise cogerme uno un poco más diferente ya tuve uno de estos pero me dan un poco a veces de miedo por si se me enganchan en algún sitio y el otro sería este de aquí es que es un poco, yo me lo, no sé iba a decir que me lo esperaba más corto pero tampoco es verdad porque estaba en la foto pero no sé la verdad es que esto me da un poco de miedo por si, aunque son los normales y a veces en el pantalón me tiráis este puede ser que se me enganche en algún lado pero bueno, es chulísimo la verdad es que este lo quería más para verano porque ahora tampoco es que se me vaya a ver mucho y a ver qué tal me va y ahora voy a seguir con collares, cadenas como queréis llamarlos a ver que no haga ruido bueno, la primera esta que ya os he enseñado esta también me la he pedido en este último pedido y lo siguiente es esta de aquí que van varias que están un poco liadas pero van van juntas pero es como si iba a ser varias bueno, ahora mismo es que no puedo desiliarla pero van he intentado desiliarla pero no puedo van como cuatro cadenas una lleva como la chapica esta la media luna esta aquí con estas cositas cuadradicas también que por aquí se ha quedado alguna y la otra llevan como una bolica bueno, van así como varias cadenas que la verdad es que ya me está muy chulo una vez que que les quite el enredo este que llevan y ya las probaré también espero que no se me pongan negras a mí es que me encanta a ver mira, ahora se ve un poco más llevan ahí las una lleva ahí un círculo también pequeño la verdad es que está muy chula y a mí me encantan este tipo de cadenas y la siguiente que me pedí a ver que la veas son todas doradas porque la verdad es que el de las plateadas aparte que ahora estoy más por el dorado plateadas o sea de plata tengo bastante entonces me apetecía tener doradas una es esta que lleva aquí un corazón también es muy chula así cortita me gusta incluso va a poner la que llevo y esta así va a llevar varias esta está también muy guay y la última estoy viendo esta también me encanta esta también cuando la vi es que me gustó muchísimo y he visto que ahora se llevan mucho las serpientes están todas liadas vale más o menos estaban dos y una sería así en este tipo así de calina y luego esta es normal pero abajo lleva a ver que se gira a ver si la podéis ver es una serpiente la verdad es que está muy guay se llevan ahora mucho las serpientes y esta también me encanta espero que de verdad tampoco se me estropee esta la verdad es que estoy muy contenta y ahora voy a pasar a los pendientes que me he cogido me he cogido un poco de todo los primeros serían estos de aquí y ahora los saco de plástico son estos así de corazón que son muy guay la verdad me han gustado mucho porque también me gustan los pendientes que no los tengo que quitar para dormir y estos se ven muy cómodos vale el pendiente es así que no sé ni cómo se abre ah vale se abren así no sé si lo voy a ver así y cuando lo cierras sí es muy chulo pequeñito así para diario me gusta mucho y lo otro sí que no los podría usar para dormir aunque quiera porque se clavan por el sistema que llevan y son estos de aquí os voy a enseñar uno son estos de aquí que son como si fuese en una hoja no sé la verdad es que el pendiente es muy chulo así que bajen no lo podéis ver no sé cómo ponerlo para que lo veáis no sé pero es muy chulo estos que llevo no son de AliExpress creo que son de Estradivario de alguna tienda de esta o sea que sí se ponen feas y este pendiente no sé pero también tengo la sensación de que no es del mismo material pero igual estoy equivocada pero es muy chulo de todo esto ya os contaré por Instagram que si no me seguís os lo dejo por aquí para que vayáis a seguirme os contaré qué tal me va yendo la esta bisutería me toco este porque estoy muy contenta con este y bueno yo creo que ya está de bisutería ya no me cogí nada más yo creo que ya estaba bien cogí ahí un poco un poco bastante para para probar a ver si de verdad no se ponía fea y ahora lo siguiente que me cogí fue esta cadena de aquí que lleva ahí también lo otro que es para la quiero para la esta la quiero para gafas de sol aunque también la puedo poner para la mascarilla pero yo a mí me gustó así no sé como si fuese de concha de esta me gustó para las gafas de sol para no sé la verdad es que le da un toque guay y no sé me cogí esta cadena de aquí y también me cogí esta brocha por así decirlo es que no se ve en el plástico voy a sacarla y sería esto de aquí esto es de goma esto es para aplicar las mascarillas la verdad es que me apetecía probarlo la verdad es que es muy suave aunque sea de goma una goma suave y esto de aquí abajo es rosa y esto blanco y nada ya a ver que tal va esto para aplicarla no sé la verdad es que me llamó mucho la atención y dije voy a cogerlo para probarlo y lo otro que me cogí a ver esto sí que fue vamos a ver sabe lo que estaba pidiendo pero cuando me llegó me desilusioné porque me vino así me vino así tal cual dije yo quería una esponja pequeña pero no sé lo primero que también me pensaba que era un pack que iba a venir más de una y cuando me llegó una sola a ver que la saco encima de todo me la mandaron en el color que ellos quisieron este color así que a mí tampoco me gusta en gris la verdad es que está guay así para el correo esto y esto una esponja bebé está guay la verdad pero bueno ya la probaré es muy suave no sé cuando la moje lo que crecerán pero es muy chula así pequeñita y ya lo otro que me he cogido a ver dónde está vale lo otro que me cogí fue también porque quería probarlo no sé me llamaba la atención pero no sé tampoco si me voy a atrever mucho a ver es que va va así en estos plásticos lo estoy sacando vale son estos palitos de aquí que no sé si sabéis los palos estos por aquí estos por aquí y supuestamente es para hacerte una limpieza facial y limpiar los poros no sé esto yo lo he visto que como que le aprietan y van limpiando no sé si me voy a atrever la verdad pero no será también muy barato y dije bueno me lo voy a coger y a ver a ver qué hago con esto ¿no veis? eso es lo que usan y por aquí lleva este que es como un pinchor que va cerrado este de aquí que no sé para lo que es pero bueno ya si me atrevo ya ya os diré algo porque no sé yo si al final lo voy a usar o no y a lo último que me cogí fueron estas pestañas de aquí que son unas pestañas magnéticas desde que salió este sistema tenía muchas ganas de probarlo porque las que son pegadas no se me dan todavía muy bien yo supongo que eso será cuestión de práctica y la verdad es que a mí unas pestañas me encantan o sea un maquillaje con unas buenas pestañas cambia muchísimo y no sé es que este sistema al menos en mi cabeza me lo imagino que es mucho más fácil ya veremos a ver qué tal y estas lo que me han gustado es que van en cuatro tamaños de más naturales a más dramáticas luego lleva las pinzas y el delineador para pegar la pestaña así que ya os contaré o por aquí o por Instagram qué tal me van porque si me van bien vamos me voy a ver con pestañas todos los días y bueno eso era todo lo que tenía que enseñaros si os ha gustado el vídeo os animo a que os suscribáis al canal por el botoncito rojo de aquí abajo me den like y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!